Te tienes que estar quedando muerto con estas vistas de la Alcazaba que te traigo hoy, porque son únicas. Las estamos disfrutando desde la terraza de una tetería y tú dirás, ¿por qué? Pues porque para disfrutar de estas vistas hay que soportar los más de 30 grados que están cayendo hoy en Almería. Y tú dirás, chiquilla, para los 30 grados lo que pega es un refrigerio. Pues no, lo que pega para superar los 30 grados de Almería es un buen té calentito, hirviendo, sírvemelo Yolanda. Así, eso refresca. Si los beduinos del desierto del Sahara se lo toman a 40 grados, yo esta tarde te prometo que vas a creerte que este té refresca. Nos refrescamos en unos minutillos con té hirviendo en la Alcazaba de Almería con estos pedazos de vistas. Ya me dirás. Bueno, Modesto, antes me has preguntado que por qué te había traído a esta tetería y la primera razón la tienes aquí, porque las vistas de la Alcazaba de Almería aquí son absolutamente impresionantes y ya solo eso merece la visita. Pero el segundo motivo es que mi amiga Yolanda me ha dicho que para refrescarse de este calor que está cayendo hoy en Almería, lo mejor, lo mejor, increíblemente, no es esta jarra fresquita que te pide el cuerpo a gritos. No. Yolanda, lo mejor para bajar estos 30 grados es un té hirviendo y el té se hierve... Ponlo, ponlo, que lo veamos. El té se hierve a 80 grados. Sí. Entonces tú dirás, bueno, vamos a ver, ¿cómo puede ser? Pues muy sencillo. Si tú te tomas esto fresquito, el cuerpo tiene que hacer mucho esfuerzo para aclimatarse a esa bebida que entra fría. Entonces necesita consumir energía, se cansa y ya la hemos liado parda. En cambio, si tú te tomas un té caliente, el cuerpo suda, elimina la calor y nos quedamos fresquitos, fresquitos, fresquitos. Ahora, Yolanda, no todos los té son los mismos. Por supuesto que no. Hay muchos tipos. Aunque la planta es la misma, cada té tiene su giro, ¿no? Que tenemos... Pero tú vete colocándolo, yo quiero verlo, quiero verlo, quiero olerlo, aunque sea debajo de la mascarilla, a ver. Mira, este... Sí, y me explicas la técnica, porque tú que sabes mucho... El té pakistaní es un té negro. Vale. Con cardemomo y con naranja. Mira. Y canela. Olé. Este se hace con una nubecita de leche, lleva casi nada, pero le da este característico color blanco. Es buenísimo de sabor y, bueno, como todos los tés, tiene un montón de beneficios, ¿no? Quiero que me expliques cómo se echa, porque yo sé que hay una técnica que no vale con vaciar la jarra en el vaso. ¿Cuál es la técnica? Cógelo, cógelo y me lo haces, que queremos verlo. Mira, la técnica, ¿por qué se devuelve el té a la tetera? O sea, se echa una vez al vaso, se devuelve a la tetera. Sí, y se devuelve porque la tetera tiene esto, ¿no? Entonces, cuando haces el té, esto se queda el agua casi sin mezclar y te toma agua caliente y eso no es té. El té sabe a algo más, ¿no? Entonces, en tres veces, además de remover todos los ingredientes y oxigenarlo, por eso se levanta, se oxigena. Vale. Va haciendo así hacia arriba y hacia abajo y veis que un té bien servido tiene espumita. Si no tiene espuma, no va. No es bueno, ¿no? No te quita la calor que hemos estado hablando. Aquí tienen todo espuma, como pueden ver. Todo es muy bueno. Porque aquí servimos bien el té, ¿eh? Echame el moruno, el moruno, que es el que a mí me encanta. Echame el moruno, he traído tres plases de té. Ay, ay, ay. Aquí es negro, pakistaní, está el moruno con hierbabuena, el pebé verde con hierbabuena. Que bueno, le veréis. No lo veis por cámara, pero está hirviendo, ¿eh? Está hirviendo. Claro, se hace con el agua. Se empaña el vaso, fíjate. Sí. Con el agua. ¿Cómo nos vamos a refrescar, Yolanda? Estoy deseando, estoy deseando tomármelo de un trago. A los chupitos, a los chupitos va esto. Y ese es el último que tenemos, que es el moro palmedina, que le hace honor al barrio. Sí, empaña, empañaña. Al barrio, que está hecho, esto es de creación propia. Lleva azahar, naranja, hojas de naranja, canela y jengibre. Bueno, y ya cuando nos hemos refrescado un poquillo con el té, esto ya acaba de bajar la temperatura, ¿no? ¿Esto qué es? En este sitio, la repostería y la comida, bueno, es nuestro esfuerzo. Se hacemos desde bebidas naturales hasta todo tipo de repostería árabe. Esto se llama rifa o jeringo, según el sitio donde lo nombres, ¿no? Que se puede servir de muchas formas. ¿Y esto de aquí de chocolate, así que parece ligerito? Esto es una tartita victoria, cucharada, chocolate y nueces. ¿Y la bandeja que tiene así un poco de todo? Estos son pastelitos árabes, tenemos los cuernos de gafé, la chubaquía, que es el pastel típico de ramadán, cuando lo rompe la luna. Y también para los que sean un poco, que no crean que esto les va a dar fresquito, bueno, siempre tienen la opción de algo más. Vale, pero que no, no te preocupes, que yo te lo voy a demostrar, Modesto, mira, que te lo prometí a dos deuda, salud por el fresquito tan bueno, que encima, Modesto, me he pintado los morros después de seis meses para la ocasión. Pero te lo vas a ver eso ardiendo, de verdad que te lo vas a ver ardiendo. Ardiendo, de chupito, para estrenar pintar labios nuevos, a tu salud y para refrescarnos. Ahí nos lleva. A ver que te vea la cara.